Lot elige dónde vivir. Abraham y Lot permanecieron juntos durante una época de hambre. Fueron a Egipto en busca de comida. Luego volvieron juntos a Canaán. Ambos hombres se habían enriquecido. Tenían muchos siervos y abundante ganado. Pero el lugar que habían elegido para vivir no era lo bastante grande como para satisfacer a dos familias tan grandes. Y sus siervos empezaban a pelearse. No discutamos, le dijo Abraham a Lot. Tenemos todo un territorio para nosotros. Decide dónde quieres vivir y yo me llevaré a mi familia a otro lugar. Lot echó un vistazo alrededor. Vio que la llanura ante sus ojos era verde y fértil. Había mucha agua. Sería un buen lugar para vivir. Viviré allí, dijo Lot. Se separó de Abraham y levantó sus tiendas cerca de la ciudad de Sodoma. No he olvidado mi promesa, le dijo Dios a Abraham cuando Lot se hubo ido. Esta tierra es tuya. Tendrás tantos descendientes que nadie será capaz de contarlos. Ve y explora la tierra que yo te daré.